Con el objetivo de formular iniciativas y proyectos orientadas al fortalecimiento de la cultura de la paz, el Instituto Jalisciense de la Juventud de Jalisco realizó el Encuentro de Jóvenes Líderes Activistas por la Paz. Ramón Morales, director de este instituto, señaló que forma parte de un conjunto de actividades encaminadas a formar una juventud más competitiva e inclusiva. Lo que vamos a hacer nosotros es generar encuentros específicos o espacios específicos para dialogar con los jóvenes y como te comentaba, revisar los temas o la percepción que tienen los jóvenes de la violencia, así como lo que perciben ellos como lo que le podemos llamar paz. Entonces, a partir de esto, lo que buscamos es que los jóvenes tengan herramientas y puedan regresar a los hogares, precisamente, de alguna forma, aplicarlas para generar un convivio social más pacífico. La sede de este encuentro fue el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y participaron jóvenes del occidente de México, de entre 16 y 29 años. Son 450, hubo una convocatoria abierta, se registraron jóvenes en línea en la plataforma digital de la juventud, así vía Facebook también, en las diferentes redes, y bueno, y una gran parte del CUSEA, que aquí, precisamente, es donde buscamos que haya emprendimiento dentro de este laboratorio, emprendimiento por la paz. Las participantes discutieron ejes como la competitividad juvenil, los retos del siglo XXI, liderazgo, innovación y emprendimiento para la paz social. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.